¡Mmm! ¡Qué rico! Pan de almidón desde la costa ecuatoriana, bien calientito, esponjoso y rico, hecho en dos formas, al horno y al sartén. Hola mi linda gente del Ecuador y del mundo, la panadería y pastería con el toque de Luis, transmitiendo desde el Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la panadería con el toque de Luis, transmitimos nuestras tradiciones para el mundo. Bienvenidos a visitar mi canal. En esta vez les he traído, yo ya hice en mi canal un pan de yuca, que les voy a poner el link en la parte de abajo. Entonces, pero este pan también es tradicional, que se llama el pan de almidón, especialmente es de Manaví, la provincia del Guayas, la provincia del Oro, la provincia de los Ríos y de Esmeraldas. Entonces lo vamos a hacer con los ingredientes que son tradicionales de allá, especialmente con el queso costeño. Y empezamos. Aquí tengo cuatro tazas de almidón de yuca, yuya de cerni, a veces viene el almidón medio gruesito, entonces yuya de cerni. ¿Qué le voy a poner? La mitad de esto en queso. ¿Cuánto está aquí? 250 gramos de queso costeño. ¿Sí? Entonces es más o menos como un poquito más de media libra de queso. ¿Sí? Entonces de esto vamos a unir. A esto le voy a agregar una cucharada de polvodoniar, 15 gramos. ¿Sí? Y el queso costeño generalmente tiene sal. En caso de que le faltara un poquito de sal, le agregan. Yo le voy a agregar un poquito de sal, por si acaso falte, porque el queso es bastante salado. Todo esto lo vamos a unir. Le voy a poner dos huevos, ¿sí? Y una taza de leche. Y todo esto vamos a formar con la masa. Y le voy a poner media taza de agua. Dependiendo como esté la consistencia de la masa, puede ser que entre un poquito más, ¿sí? Según como vamos moviendo, a veces van a ver que se les va a quedar aguado la masa, pero ustedes sigan moviendo y verán cómo se va secando por sí sola el almidón. Voy a sacarle de acá más, porque yo amaso mejor aquí. Entonces esto lo vamos a amasar más o menos unos tres minutitos. Unos tres minutos y ya lo hemos amasado muy bien. El horno debe estar a 185 grados centígrados. Este es un horno fuerte. Vamos a coger porciones, así, de unos 40 o 50 gramos. Lo hacemos una bolita y vamos a hacerle así, medio larguines. Y le ponemos en una lata. Bueno, ya hicimos aquí. Y esto va a entrar de una vez al horno. A 180 grados centígrados, 25 minutos. Bueno, para las personas que no tienen horno, vamos a hacer como si fuera un horno, así, en el sartén, el pan de yuca, ¿sí? Entonces está aquí precalentado también este sartén. Está precalentado, ¿sí? Unos cinco minutos a fuego bajito. Y aquí vamos a poner el pan de yuca, también que es una buena opción de hacerlo, ¿no? O el pan de almidón, como se llama este. Y le vamos a tapar. Voy a dejar unos cinco minutos, pero hay que estarle revisando porque puede ser que se dore el horno. Rápido. El pan de almidón ya salió del horno, ya lo vamos a presentar. Bueno, queridos amigos de Ecuador y del mundo, esta es una nueva receta de lo que es el pan de almidón. Es un pan típico de la costa ecuatoriana. Espero que lo puedan hacer y probar esta delicia de pan que lo hacen nuestros pobladores de la costa. Le hicimos dos opciones, el sartén está más doradito, pero son opciones gastronómicas que les damos. Espero que les puedan compartir, suscribirse, activar la campanita y compartir mis videos para seguir mostrando más y más lo que es la pan de yuca, sería ecuatoriana estilo de toque Luis. Y vamos a probar. Entonces aquí está el pan de almidón. Y vamos a probar. Mmm. Mmm.